Rompiste mi record, ahora te romperé a ti, como rompí a tu amigo. Rompiste mi record, ahora te romperé a ti, como romperé a ti, como romperé a ti, como romperé a ti. ¡Sí! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Eso es! ¡Vamos, profesor! ¡Adelante! ¡Vamos, profesor! ¡Eso es! ¡Vamos, profesor! ¡Vamos, profesor! ¡Levántate, Frank! ¡Vamos, profesor! ¡Vamos, profesor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta acá! ¡Acá vamos! ¡Vamos, Lux! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Eso es, campeón! ¡Vamos! ¡Así! ¡Acávalo! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!